Hola amigos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros ejemplos de ciclos mediados en gambas. Para esto vamos a hacer ahora el ejercicio número 56, en el cual debemos imprimir una pirámide que vaya en forma ascendente y descendente, es decir, la pirámide ahora sí completa. Para esto vamos a necesitar que el usuario ingrese un número positivo N, verificar que lo sea e imprimirlo así como está, en este caso N es 4. Antes de comenzar, me gustaría decir que vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a imprimir la parte superior o creciente de la pirámide, y posteriormente la parte inferior. Bien, comencemos. Creamos nuestra aplicación para la consola. Su 56. Y vamos a comenzar declarando las variables que vamos a utilizar, en este caso las variables de control y J. La N va a ser también entera. Mandamos un mensaje al usuario. Introduzca un número positivo. Tenemos la variable N. Y vamos a verificar que la N sea positiva. En caso de que no lo sea, mandamos un mensaje de error al usuario. Bien, justo aquí es donde vamos a escribir nuestro código para imprimir la pirámide, al menos en la parte superior. Esto se hace como en el ejemplo anterior. Entonces vamos a usar la variable I para recorrer los renglones, y la variable J para recorrer las columnas. Los renglones van desde 1 hasta N. Si fijan aquí, si la N es 4, vamos a imprimir 4 renglones. Entonces van desde 1 hasta N. Dentro de este ciclo, vamos a imprimir las columnas, que van desde 1 hasta el número de renglón. Por ejemplo, aquí fue solo una vez, aquí fueron 2, aquí fueron 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién sabe qué variable sabe en qué renglón estamos? La variable I, por eso la ponemos aquí. Y justo aquí es donde imprimimos lo que va a aparecer aquí. ¿Qué número aparece? Si fijan, es el que corresponde a la columna en la que nos encontramos. Para esta columna de aquí sería la 1, para acá sería la 2, la 3, la 4, y así sucesivamente. Entonces, la variable que conoce qué columna estamos es la J. Ponemos el punto y coma para que imprima el siguiente inmediatamente después, y el salto de línea una vez que terminó ese renglón. Si lo corro de esta forma, van a ver que se imprime la parte superior de la columna. Ahora, para la parte inferior de la pirámide, estamos ahora solo 3 renglones. Si N es 4, son 3 renglones. Si N fuera 6, serían 5 renglones. Va a ser, en general, 1 menos que en la parte superior. Por esa razón, es que debemos comenzar nuestro ciclo en N menos 1, hasta 1. Con un decremento en N menos 1, un decremento en N negativo. Si fijan, es un renglón menos que en la parte superior, hasta que llegue a 1. Bueno, esto es lo que va a ser justamente este ciclo. Para el caso del ciclo interior, pues realmente es igual que en la parte superior. Si fijan, también va de 1 a I, tal como acá. Y el print lleva lo mismo, nada más la J. Y también nuestro salto de línea, una vez que termine el renglón en cuestión. Y pues realmente ya con esto debería funcionar nuestro programa. Vean, le pongo el 4. Y sale así. Entonces, esta parte de la pirámide se genera con este ciclo. Y la parte inferior de la pirámide se genera con este ciclo. Pues muy bien, espero que este ejemplo sea ilustrativo y que puedan comprender de esta forma mejor cómo funcionan los ciclos enneidados. Gracias y hasta luego.